Miren como se baila esa roya, miren los plasmas Ya para bailar Oigan la mentira, oiganla Solo levanten la vista y giren, casi se viente, mirenla Arriba se ha quedado índice apuntando donde está el creador, ¡Arriba! Arriba, arriba, ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Es la número tres. ¿Viene cómo se baila? 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 Yo quiero presentar esta noche. Quieren disfrutar de mis plásticos. ¡Levátenme la manito! ¡Ven! 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 Quiero ubicar dónde están los reales abril. ¡Levátenme la manito los del Real Madrid! Yo les traigo esta noche a todos los del Real Madrid un regalito. ¡Ojo a la pantalla de los del Real Madrid! ¡Miren los dramas! ¡Mírenlo! ¡Va que está buen día la foto! ¡Levátenme la mano a quien le gusta la foto a los del barcita! Vátenme la mano a quien le gusta la estrellita! ¡Señor los del Real Madrid! ¡Ay, pobrecito! ¡Vamos! 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 ¡Vátenme el Buda MC! ¡Juntos irán lacriptions! ¿Qué vamos a hacer? A Barcelona lo pueden pillar 20 a 0 y no me cambio el equipo, por Dios que no me cambio. Pero si lo bailan como lo baila el Barcelona, el Real Madrid, por Dios que me cambio. ¡Vámonos! ¡Arriba, San Benito! ¡Arriba, el deseado! ¡16! ¡Arriba, San Benito! ¡Miren el siguiente voto! ¡Miren, miren! ¡Para los realistas de Mazahua City! ¡Ahí está la otra! ¡Miren, miren! ¡Miren quién tiene la corona! ¡Miren! ¡Arriba, Teno Benito! ¡Arriba! ¡Ahí está la bestia, papá! ¡Gracias! 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 ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! ¿Esto es la manita? ¡Fin izquierda derecha! ¡Fin izquierda derecha! ¡Fin izquierda derecha con el ritmo! ¡Facabuá! Gracias por ver el video.